Zoros, número 24 Soy tú, quieres encender la pasión Tu equipo es la máquina que acelera este escenario Deja que la adrenalina desborde tus sentidos Bienvenidos a Explosive Charm ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Y Dios mío, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!